La tranquilidad del sector de Pozo 7 se vio interrumpida la tarde de este jueves, cuando cerca de las 6 pm se oyeron varios disparos debajo del puente, dejando como resultado a dos personas heridas. Posteriormente, una de ellas falleció al llegar a un centro asistencial a pesar de los esfuerzos médicos. Sobre las 18 horas, en el sector de Pozo 7, debajo del puente se presenta una acción donde hay unos disparos, salen dos personas lesionadas, inmediatamente se activa plan candado, esas personas se trasladan al centro hospitalario, allí llegan, reciben atención hospitalaria, desafortunadamente una de esas personas fallece, la otra persona se encuentra en atención médica, se despliegan en el momento todas las actividades operativas de control, registro, plan de motocicletas, control, establecimientos comerciales, registro a personas, registro a vehículos, con el fin de lograr dar la captura de los responsables de este desafortunado hecho. De inmediato, las autoridades realizaron el correspondiente despliegue de sus unidades, sin embargo, no se logró la captura del autor material de este violento hecho, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la comunidad. Le invitamos a la comunidad, a la ciudadanía, si tiene información referente a este desafortunado hecho, que tenga la comunicación hacia la Policía Nacional, con el fin de esclarecer estos hechos. De las víctimas se pudo conocer que eran habitantes en condición de calle y, según las autoridades, presentaban anotaciones por varios delitos, entre ellos el tráfico de estupefacientes. Estas personas es conocido con el alia de Farid, varias veces capturado por tema de tráfico de estupefacientes. Estas dos personas tienen condición de habitabilidad en calle, los dos configuran con antecedentes por porte y tráfico de estupefacientes. Con este lamentable ataque violento, ya son 12 las personas víctimas de homicidio en lo que va corrido del presente año en Barranca Bermeja.